Están viendo, ahí está, está bajando el pelado de Martín Cáceres, ya lo hizo el cuerpo técnico de la selección Uruguaya encabezado. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, tiene un calor parece, no, ahí adentro. No, no, no lo vi rengo, lo vi bajar, no lo vi si estaba rinqueando. Ah, bien. Ya pasó Tabárez y bueno, de a uno a uno van a estar bajando los futbolistas de la selección. Ahí vemos a Martín Campanella. ¿Se bajan con el tarrico o no matan el torneo? No sé, con su materia. Bueno, tranquilo. Con su materia logramos hoy, ¿no? George Anderrascaeta, el futbolista del Flamengo. Sebastián Coates y bueno, la gente que vino a buscar su foto, su autógrafo, por ahora no tiene suerte. No, no los dejan, ahí está el capitán. El capitán Diego Dey, no, no, vieron que pasan y entran derecho, por ahora ninguno se acercó a la gente. Ahí vemos pasar a Jonathan Rodríguez que también ingresó directamente. Bueno, pero algunos se agarran para un lado y después para el otro, ahí no. No, van a buscar la valía. Sí, pero ahí no aprovechan una foto alguien o no hay gente del otro lado. Ahí va Godín, ahí Godín, Godín se acercó, ahí un poquito, miren a Godín cómo fue directo a sacarse una foto. Lo que es un capitán, ¿eh? Y a estar un poquitito con la gente. Exactamente, tiene que hacerlo también, yo creo que tiene que hacerlo, parece que es algo que los futbolistas deberían hacer. Más teniendo en cuenta la hora, el frío y que la gente viene exclusivamente por ellos, ¿eh? Sí, tal cual. Bien, venimos a Torreira, Giovanni González. Pasó Lucas también, ¿eh? Muy aclamado por la gente. Giovanni González que va a jugar su primera copa. Y ahí viene Mulera, ¿eh? Bien, ahí vamos a hablar con Fernando Mulera. Bueno, qué lindo jugar una Copa América nuevamente con la selección. Sí, sin duda, la verdad que es una copa muy linda, es un torneo fantástico y bueno, defender a la selección es lo máximo. ¿Cómo se viaja esta Copa América, Fernando? ¿Qué ilusión tiene el plantel? Ah, la misma de siempre. Estamos felices de poder defender a la selección, felices de que se nos viene un nuevo torneo. Y bueno, estamos con el orgullo y con las ganas de defender a esta selección. Fernando, ¿cuánta presión tiene Uruguay por ser el país más ganador en este certamen? ¿Cómo llega en ese aspecto, más que nada? Ah, lo dijo el maestro. Históricamente, este torneo es de Uruguay. Entonces, tenemos que ir con esa presión, que es linda. Y bueno, tratar de traernos una Copa más, que sería un orgullo importante para nosotros. ¿Para dar la impresión de que hay equipo y hay plantel para traer la decimosexa? Sí, sí. Tenemos grandes jugadores, una buena mezcla entre jóvenes y jugadores con experiencia. Y unos jóvenes que vienen jugando a altísimo nivel. Entonces, uno, obviamente, que confía plenamente. Fernando, dado cómo terminó el último Mundial, ¿es una especie de revancha para vos personal? Para mí, cada partido es revancha. No solo lo que puedan marcar las situaciones puntuales. Sino que presentarme cada partido dentro de una cancha es una revancha para mí en lo personal. Te dan ganas, ¿no? De atajarse todo esto, ¿no? Para olvidarse de todo lo que pasó también. Sí, sí. Bueno, nunca nadie se va a olvidar de esas cosas. Porque los arqueros estamos siempre marcados por esos momentos. Fernando, justamente, ¿no? El arquero es el que tiene el puesto más difícil. Porque atrás está la red. Y eso también, ¿cómo es un fuerte anímico que le puede dar al equipo el de tu seguridad con el triángulo final? Sí, sí. El puesto de arquero es el más difícil, pero es el más lindo del mundo. Yo no lo cambio por nada. Más allá de lo que me pueda pasar, muchos cerramos goles y, bueno, luego lo hacemos y no pasa nada. Pero en nuestro caso es totalmente diferente. Mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias. Bien, ahora se viene la palabra de Nathan Nandes. Bien, Nathan. Bueno, un sueño de la Copa, ¿no? Sí, la verdad que torneo lindo. Y, bueno, a disfrutarlo y vivirlo a pleno, ¿verdad? ¿Cómo estás viviendo esto de ser titular, no? De ganar tu lugar en la consideración del entrenador, que siempre es importante para cualquier jugador y más en la selección? Sí, sin dudas. Algo muy lindo, si bien no está de todo confirmado, pero, bueno, la verdad que feliz. ¿Cómo viven toda esa lucha del mediocampo? Tabárez ha dicho en reiteradas ocasiones que es la zona más fuerte, la más valiosa que tiene la selección. Sí, la verdad que estamos contentos por eso porque, bueno, tenemos variantes, tenemos muchos jugadores que, bueno, pueden dar diferentes características al equipo y, bueno, feliz por eso también. ¿Qué significa haberte quedado con la titularidad en una zona donde hay tanta gente de buen pie como es el mediocampo? No, felicidad, orgullo, pero, bueno, como decía tu compañera, hay mucha competitividad sana. Y, bueno, tenemos jugadores para plantear de diferentes maneras cada partida. ¿Dónde están en esta partida? No, que vamos con la ilusión intacta de que estamos en un muy buen momento y, bueno, preparamos de la mejor manera lo que es el torneo. ¿Pensás que voy a traer la Copa a Uruguay? ¿Te da la impresión de que hay equipo y plantel para conseguirlo? Sí, no queda duda de eso. Obviamente que todos los equipos se preparan para ganarla, pero, bueno, nosotros también estamos preparados. Dale un mensaje a la gente que se queda, que está expectante de Uruguay, de que tenga una muy buena Copa América. Oh, que... La verdad que la ilusión está intacta, estamos felices. Que se queden tranquilos de que la vamos a pelear hasta el último momento y, si Dios quiere, va a salir todo bien. ¿Es un plantel más maduro, con un Mundial arriba, con ya un poquito más de experiencia en el plano internacional? Sí, el tiempo, los partidos, los torneos que lo van dando, ¿verdad? Así que, bueno, un torneo más y, bueno, hay que disfrutar el tratar de... Bien, estábamos escuchando la palabra de Naita Hernández. Antes habló Ferrando Muslera, la llegada y la selección al aeropuerto rumbo a la Copa América de Brasil. Y la gente que se despertó muy, pero muy temprano, pasó frío, los esperó, pero veíamos los gritos. Además del capitán Diego Godín, alguno más por allí paró y se sacó su foto. Y acá continuamos con el precandidato de...